Ya pasa, si y estilo senso Ya pasa, si y estilo senso Ya pasa, si y estilo senso Estilo senso, estilo senso Me gusta la chapaque es de la placa Páquata, páquata, págata Me gusta la chapaque es de la placa Páquata, páquata, págata Cuál perechame a mi ch sensitive con tu boneo Rom-rompe que esta y aquí voy con mi guineo Dal-dale- Coastal, yo soy yo en el pantalón Y así, porqué se pone con su opción Cuál perechame a mi ch sensitive con tu boneo D-dale, choices, yo soy yo en el pantalón Un día suifo, un día suifo, se puede poner el suelo Y que lo que llenó el DIP, fueron los 9, sueldo récord studio, cacho récord de compañía, ¡Bien! ¡Hajajajaja!